Buenos días de nuevo aquí en Ojalá Todas y a todos ustedes para que compartamos esta conversación con René Jaques Gil quien está a cargo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. El bienestar de la población estudiantil dominicana es uno de los primeros puntos de la agenda del presidente de la república. A mucha gente le preocupa desde luego la agenda de la población estudiantil dominicana porque estamos hablando de más de dos millones de personas, René, ¿verdad? Así es, así es. Entonces en estos días veíamos unos comentarios que hablaban de que había preocupación porque probablemente con el desayuno escolar estuviéramos provocando obesidad en los estudiantes de la república dominicana. Y yo me puse contento porque hace mucho tiempo que de lo que nos preocupábamos era de la desnutrición. Así es. Ahora nos estamos preocupando por la obesidad. Qué bueno, porque es más fácil corregir la obesidad que la desnutrición probablemente. Definitivamente. Probablemente. Así que bienvenido René Jaques. Y así, de primera mano, dinos, ¿qué te parece por cierto esa preocupación? Sí. Bueno, efectivamente. Hay que preocuparse. Vi los comentarios en esa dirección de que podría ser que en los próximos años tuviéramos estudiantes obesos. Y me parece muy lógico tu razonamiento. La preocupación ciertamente era que teníamos niños desnutridos. Sin embargo, lo que planteó este endocrinólogo dominicano muy reconocido, pues fue también una de nuestras metas y es una de nuestros propósitos desde el mismo momento en que se asumió la administración de la alimentación escolar de los estudiantes. En esa dirección, pues, días después, al día siguiente de esos comentarios, nosotros hicimos los comentarios en la dirección de que hemos tomado todas las previsiones para evitar que los estudiantes nuestros sean obesos. Y en ese sentido, el menú que se distribuye en las escuelas es un menú equilibrado, balanceado, formulado en atención a una encuesta nacional de nutrición de los estudiantes dominicanos que pusiésemos a circular en el 2013. Donde la encuesta ponía de manifiesto que nuestros estudiantes ya habían alcanzado un bastante alto nivel de nutrición y que teníamos precisamente que contribuir a evitar la obesidad. Y es en esa dirección que elaboramos ese menú asegurándonos de que cumpla con los requerimientos nutricionales de los estudiantes nuestros. Fue confeccionado por especialistas dominicanos, nutriólogos, nutricionistas dominicanos y acompañados de organismos internacionales especializados en la nutrición escolar y la nutrición infantil, como es el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que nos ha apoyado en estos levantamientos de informaciones y la confección de los menús. También tenemos el convenio que involucran a la UNICEF y en ese sentido podemos asegurar que si se cumple adecuadamente como estamos conscientes de que debe ser el menú formulado, no habrá estudiantes obesos porque también se controla en el menú lo que son las proporciones de alimento que deben recibir los estudiantes. Esas proporciones de alimento están también concebidas conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes actualmente. Se establece, por ejemplo, que un niño que está entre 6 y 14 años de edad no debe consumir más de 3 onzas de arroz en un almuerzo. Y eso para nosotros está concebido de igual manera a los de nivel medio, que ya están entre 14 y 16 años, hasta casi 18 años. Entonces, ese grupo debe consumir ya taza y media de arroz, es decir, aproximadamente 4 onzas de arroz, no más. Y así mismo pasa con las habichuelas, con las carnes, los contenidos de grasa de nuestros productos también son conforme a las demandas de grasa que requiere un organismo. No recuerdo exactamente, no es una especialidad, creo que tenemos 0.18 gramos de grasa, no más por día. Evitamos el exceso de sal, evitamos el exceso de carbohidratos y no mantener los niveles adecuados. Yo decía que el doctor Escaño, porque siento mucho aprecio y porque compartí muchos años de trabajo con su hermano, puede estar tranquilo. Porque el menú que estamos distribuyendo nos va a evitar niños obesos. Por el contrario, yo voy a aprovecharla, compartir con ustedes este momento y con los televidentes, que nosotros siempre hacemos un llamado a los padres de familia, a los maestros también, tenemos que hacerlo. No obstante, tenemos un proceso permanente de inducción con ellos, para que tengamos una educación en ese sentido. Educación en torno a la sana y adecuada alimentación. Porque no les niego a los televidentes que a veces tenemos quejas de los estudiantes de que la comida es poca. Y algunos profesores también nos dicen que la comida es poca. Pero es porque desconocen que los volúmenes están determinados por los requerimientos nutricionales de nuestros estudiantes. ¿Cuál sería, don René Jaque, el concepto que engloba este concepto de bienestar estudiantil? Porque eso es la comida, fantástico. Y puede ser mucha o poca, suficiente o insuficiente. Pero no basta hablar de comer para preservar el bienestar estudiantil. ¿Qué quieren decir ustedes con esto de bienestar estudiantil? Sí, por supuesto. Escuchaba sus comentarios introductorios muy atinados. Y destacamos un tanto la parte de alimentación, porque ya es un hecho comprobado, que un estudiante bien alimentado asimila mejor los conocimientos. Está en mayor capacidad de asumir el aprendizaje y al mismo tiempo está determinado que en esa misma medida aumentan sus niveles, o sea, disminuyen los niveles de repitencia o de repetición de las materias, de los niveles. Por cuanto, si estudia más, se asimila más, lo normal es que se queme menos. No, de igual manera, o repruebe menos para decirlo en otras palabras, de igual manera está demostrado ya que disminuye el ausentismo. Porque en los países como el nuestro generalmente, o es ya aprobado, que muchas veces los niños no iban a la escuela por situaciones de vulnerabilidad económica de las familias. Es decir, no tenían el desayuno, no estaban animados a ir a la escuela. Bueno, tengo hambre, no voy a la escuela, no tengo ánimo de ir a la escuela. Ahora va porque allí tienen desayuno. Y es bueno saber que el desayuno escolar ya tiene una cobertura del 100% de la educación inicial y básica de República Dominicana. Que estamos hablando aproximadamente de casi 1.3 millones de estudiantes. Y también está demostrado que si está en la alimentación escolar, va a influir en lo que es disminuir la deserción escolar. Fíjate que ya no hay deserción prácticamente en términos de los indicadores a nivel inicial y básico. Comienza, tenemos deserción todavía escolar que se está combatiendo a nivel medio, a nivel del bachillerato, como decíamos nosotros. Porque ya hay otros factores. El estudiante, bueno, se embaraza antes o entra en el mercado laboral y le genera que salga un tanto de la escuela. Que no obstante, el ministerio desde hace tiempo funciona la modalidad de prepara, que es una modalidad especializada para hacer bachillerato en dos años. Y que está destinado a estudiantes que han tenido que en un momento dado de ser tarde la escuela. Y yo le diría que al día de hoy, esa modalidad de oportunidad para los estudiantes ronda los 168 mil estudiantes que están en ese sistema de bachilleros en dos años. Y eso lo digo al margen. Pero efectivamente, no solamente alimentación escolar. Si bien es cierto, la alimentación escolar representa el 93% del presupuesto del INAVIE, no menos cierto que el bienestar estudiantil también es apoyarlos en lo que es los uniformes escolares. Ese es uno de los programas importantes. Porque tiene un impacto social extraordinario. Proveemos ahora mismo el 55% de los estudiantes dominicanos de zapatos, medias, pantalones, camisas y mochilas. Las mochilas con utilerías dentro. Y ese es un elemento a destacar porque al igual que alimentación escolar se enmarca dentro de lo que es la política del gobierno. En el sentido de aprovechar la gran inversión que significa el programa de alimentación escolar para promover el desarrollo de las economías locales. Y para desarrollar la industria local y nacional. Fíjate que todos, ahora mismo nosotros tenemos 601 suplidores en estos momentos de alimentación escolar y de utilerías escolares. Y esos 601 suplidores, solamente dos son grandes empresas. Todas las demás son de categoría PYME. Y ha implicado un renacer de la industria textil, de la industria de calzado. Que la industria de calzado estaba realmente bastante disminuida. Recuerden que habían desaparecido ya el bocachulo. Ya todas esas empresas de zapatos. Y hoy están todas resurgiendo porque el programa de bienestar estudiantil constituye una base. Ayer me visitaba un empresario de los jugos, procesador de los néctares, de la materia prima para hacer los jugos. Es decir, lo comprimido de las frutas que hacen. Y él me decía que su despegue estaba centrado en que los productores de jugo, los suplidores de jugo al programa de alimentación escolar son sus clientes. Son clientes suyos para la materia priva para hacer los jugos. Que dicho sea de paso, son empresas que ya están instalándose y otra instalada procesando exactamente las frutas dominicanas. Y estamos convencidos que ya a partir del próximo año no tendremos que tener en el desayuno escolar proporción de jugos de manzanas o de pera o de melocotón. Porque todo ya, prácticamente todo, estimamos nosotros para el próximo año, será de producción de frutas totalmente nacional. Mandarina, tamarindo, lechosa. Lechosa no está en procesamiento de largo plazo. Tenemos las chinolas, la fresa, la cereza. Y todo eso está ya en una fase bastante avanzada de crear las condiciones para que el 100% de los jugos que consumen nuestros estudiantes sean de frutas nacionales. Pero, continuando lo que es el bienestar, también tenemos un programa de salud visual. Y es uno de los programas que más impacto nos genera. A mí en lo personal me llega al corazón, digo yo, porque muchas veces, en muchas ocasiones, los niños eran considerados retrasados y los enviaban, los remitían a escuelas especiales. Y no se trataba de que tenían problemas de limitación en el aprendizaje por cuestiones de orden cerebral, sino más bien porque tenían problemas visuales. Y yo digo, me llega al corazón porque llegué a vivir eso estando una vez dirigiendo la Comisión Presidencial de Apoyo y Desarrollo Barrial, que llegué a padrinar desde esa institución a niños que lo mandaban a escuelas especiales y era un problema visual lo que tenían. Entonces, el programa es para nosotros interesantísimo. Estamos en un plan de dejar varias provincias regionales libres de niños con problemas visuales. Ahora, el próximo 3 de diciembre, nosotros vamos a declarar a San Cristóbal, la regional San Cristóbal de Educación, libre de estudiantes con problemas visuales. Hay un acto ya en esa dirección, pautado para el próximo día 3, a las 10 de la mañana en San Cristóbal. Estaremos declarándola con entrega de lentes y también en atención a aquellas afecciones visuales que se puedan corregir sin la necesidad de lentes. Es decir, no hay estudiantes ya con problemas visuales. En San Cristóbal. En San Cristóbal. Y ya finalizando San Cristóbal, estamos entrando a Santiago de los Caballeros. Se comenzó específicamente en el municipio de San José de las Matas, con el mismo programa. Pero igual, estamos dando regionales libres de niños con problemas de caries. Pero lo más importante en nuestro programa es que tienen lo que yo llamo los tres componentes fundamentales. Prevención, atención o corrección y monitoreo. Tanto lo visual. O sea, hay charlas de cómo cuidar los ojos, de cómo alimentarse, que lo tenemos en cuenta en el programa de alimentación. Los productos que contribuyen a mantener una buena visión, pero también a cuidarse los ojos. Atendemos en la atención de los, si hay que dotar de lentes a un niño, una corrección visual en ese sentido, hacerlo. Pero si hay que hacer una intervención quirúrgica para corregir alguna afección también. Y todo esto a pleno costo. No le cuesta nada a los padres, a las familias, solamente autorizar al médico por protocolo. O sea, ningún niño puede ser intervenido sin el consentimiento de sus padres. Y entonces los padres están interactuando ahí. Hay otros programas, además de visual, escolar, tenemos, estamos fomentando un programa de transporte escolar que está siendo fortalecido desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación, tratando de darle solución. Comenzamos por los dramas de los niños que tienen que transportarse en determinadas direcciones y carecen de, o sea, corren peligro. Por ejemplo, cuando tú ves a algunos niños que se mueven de Villa Altagracia, en la zona de Villa Altagracia en la tarde, tú los ves que se mojan, que van a pie, que caminan dos, tres kilómetros para llegar a la escuela. Lo mismo si tú vas en la zona del este, te lo encuentras entre el Seibo y Michi caminando a pie. Lo encuentras uno en la carretera. Exactamente. Entonces comenzamos un programa que va en esa dirección y estamos dotando de minibuses, autobuses, esos centros, previo levantamiento de información de los volúmenes de estudiantes que se ven afectados por la distancia que está el centro escolar. Pero hay un programa muy interesante en esa dirección que ahora en el 2015 se fortalecerá, si está cocinado presupuestariamente, de una manera extraordinaria. Ya no veremos en 2015 esos muchachos de Villa Altagracia moviéndose a sus estudiantes, ni veremos a aquellos que están por la zona este también. Se resuelve con un autobús bien administrado por las asociaciones de padre, madre y amigo de la escuela y por los centros escolares. Y así hay varios programas que necesitaríamos más tiempo. Estamos hablando de que el bienestar estudiantil, entonces, no es solo alimentación escolar. No, no es solo alimentación escolar. Es mucho más. Incluye todo esto que tú has dicho. Incluye todo eso y muchas cosas en perspectiva que existían, pero ahora, nuestra estadía en esa institución, partimos de que el primer año tenía que ser para consolidar, 2013 consolidar los programas de alimentación escolar. porque es algo que tiene una sensibilidad extraordinaria. El malcomío no piensa, dice la gente. Dice la gente. El malcomío no piensa. El malcomío no piensa. Pero te voy a decir, ese es un concepto antiquísimo. antiquísimo, desde mucho, Cicerón habló de eso. Lo dijo en otros términos. Claro. Pero de, yo te diría que, perdonando mi latín malo, pero él decía más o menos, vente el vacuo non audi. Non audi. Y entre vacío no piensa, no escucha. No escucha. Entonces, es una frase que viene de la sabiduría popular desde hace muchísimos años. Y es una realidad. Es una realidad. Por eso es que es una preocupación fundamental la alimentación escolar. Pero usted decía que el primer año había que centrarlo en eso, por la sensibilidad, el descrédito. Entonces, había que levantar eso. Había que asegurar la calidad de la alimentación, la regularidad de la alimentación, la sostenibilidad del programa de alimentación, y garantizar la inocuidad de los alimentos servidos, pero al mismo tiempo garantizar el pago a tiempo a los suplidores. Y la transparencia. Y la transparencia. Fíjate, esa palabra que tú dices, clave. Cuando tuve que asumir esta responsabilidad, lo primero que pensé fue en eso. O sea, pensamos que se lo hacemos en forma transparente, de cara al público y abierto. Y nosotros siempre abiertos a los medios de comunicación, abiertos a cualquier reacción que se produzca. Entonces, nosotros no tendremos mayores dificultades. Y yo te diría que gracias a Dios y a un buen equipo de trabajo, hemos logrado, al mismo tiempo de gerenciar una institución, perdón, de bastante impacto en la población estudiantil y en la sociedad en general. Pues teníamos que construir una institución porque no existía. Bienestar estudiantil era una dirección general del Ministerio de Educación. Pero el presidente Medina hizo suyo un planteamiento que tenía casi 20 años que venía siendo ya unificado, consensuado por la comunidad educativa. que debía descentralizar del Ministerio de Educación aquellos programas como de bienestar estudiantil por las implicaciones que tenían. Los ministerios son monstruos desde el punto de vista del volumen. Y entonces no había llegado el tiempo ya de hacer valer que era el momento para que los ministros o ministras de turno concentraran sus energías en garantizar una educación adecuada, preocuparse por el currículo, el cumplimiento del tiempo, de los tiempos. ¿Cómo participan las asociaciones de padres y madres de las escuelas en todo esto? La participación es clave, es clave. Porque ellos, el programa tiene varias modalidades, hay unas mil y tantas escuelas, de las 5.064 creo que existen, hay mil y pico que cocinan en la misma escuela. Entonces allí los vigilantes participan en la asociación de padre, madre y amigo de la escuela, sobre todo en el desayuno escolar, trabajando en la elaboración del desayuno, compartiendo con la dirección de la escuela esa responsabilidad y compartiendo la responsabilidad también de conciliar facturas con el ministerio. Porque nosotros le desembolsamos recursos al centro escolar en atención a la existencia de una junta de centro en ese centro. Hay una veeduría en todas las ciudadanas. Hay una veeduría, que por demás tenemos en el instituto una veeduría en el marco de las veedurías que ha concebido la presidencia de la república. que es también un elemento que nos ayuda y nos fortalece los mecanismos de transparencia que debemos siempre tener. Pero la participación de las AMAES, como se le llama, que son padres, madres, amigos de la escuela, es fundamental. ¿De cuánto es el monto, René, de la inversión que se hace para garantizar todo esto a nuestros estudiantes? ¿Y a cargo de qué? ¿A cargo del 4%? Es a cargo del 4%. El presupuesto del INAVI ha venido aumentando de año en año. Teníamos una... Recuerdo en 2012, manejamos un presupuesto de 4 mil y tantos millones de pesos. Ya en 2013 manejamos un poquito más. Subimos ya en el 2014, o sea, en el 2013 manejamos un problema de 7 mil y algo millones. 7 mil. Ahora manejamos unos 8 mil y tantos millones. Y para 2015... Está previsto unos 11 mil millones de pesos. De manera que hay un incremento... Sí, hay un incremento que se va... Pero se va produciendo porque hay un programa del que tendríamos que centralizarnos un solo día, que es el programa de jornada extendida. Que es, yo te digo, la gran revolución educativa. Porque ya se trata ya no de un... De una... De un tiempo de dos horas y medio de clase por día, sino de ocho horas de clase aproximadamente. De ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Con... Ya es algo que tiene una implicación extraordinaria. Para mí es un... Tuvimos la oportunidad de ver cómo eso funciona a instancia del gobierno. En Brasil hemos estado viendo cómo funciona en Cuba, cómo funciona en los Estados Unidos y Colombia. Casi todos los países exitosos en jornada extendida han sido visitados por nosotros. Y nos han permitido tener un referente que ya es indiscutible. Es de un éxito extraordinario. De eso habría que hablar en otra oportunidad. Bueno, sí, porque ya esta gente nos dice que se nos terminó el tiempo, que ya dejemos esto. Sí. Y bueno, no hay nada que hacer, René, sino que dejar a... ¿Cómo dicen? Harina para abrir y pan para un año. Así mismo. Te esperamos aquí para que hablemos un poco más de todo esto y sobre todo de esa tanda, de esa jornada extendida, que la gente tiene que entender no como ocho horas de clase, sino como ocho horas de actividad en la escuela. Es decir. Que no es nada más el aula escolar, sino muchísimo más para allá. Así es. Mientras tanto, pues, invitamos a todos a que continúen en, ojalá, a propósito de la compañía, de los productores de chinolas de Neiva, a propósito de los jugos, de... A propósito de los jugos. Ese es un tema interesante. Del desayuno escolar y demás. Fíjate que nosotros tenemos grandes acuerdos con los procesadores de esas chinolas de por allá. Fantástico. Se trata del señor Rubén Vázquez, de la Asociación de Productores de la Cuenca del Lago Enriquillo, del señor Johnny Rodolfo Pulquia, la señora Petra Clara Pulquia, en representación de la comercializadora JM Frutas del Caribe, y del señor César Mateo, productor, así como de Fran Alejandro Erasme, por igual, productor. Con ellos vamos a conversar sobre sus actividades productivas y la vinculación con estos temas que ya hemos tratado aquí en el día de hoy con René Jaques, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. En breve, seguimos aquí en Ojalá. Estamos recibiendo la utilería escolar, zapatos, mochilas, cuadernos, medias, pantalones, camisas. Nosotros estamos distribuyendo desde el sur, recogiendo el este, el distrito nacional, provincia de Santo Domingo, el nordeste, todo el centro del Cibao, y posteriormente la frontera norte. Las mochilas no solamente son mochilas, son un kit. Un kit para el nivel básico y un kit para el nivel inicial. Y dentro de ella colocamos las mascotas, los colores y todo lo que le facilita al niño su escolaridad. El zapato que nosotros estamos proveyendo ahora mismo es de altísima calidad. Incluso las terminaciones del zapato, las terminaciones de la mochila, las terminaciones de las camisas y los pantalones, son de primer orden. Hay pantalones que se rajan, pero estas telas no. Y yo sé lo que es bueno, estos zapatos vinieron bien. Soy madre soltera y me siento muy contenta. Vamos a sacar mucho provecho y espero que los demás padres también lo hagan. Yo creo que con el plan de utilería y de alimentación, una familia humilde se ahorra de 8 a 10 mil pesos en gasto. Y eso va a beneficiar a los niños a que puedan asistir a la escuela. El año pasado, su papá le compró todos los putes escolares, gastó más de ceniteza. Ahora se ahorró mucho, mucho más. Yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien.